Estilocracia Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ser un hombre elegante y sofisticado no se trata solo de usar la ropa adecuada o de tener un peinado perfecto. También se trata de tener una presencia confiada y segura de sí mismo en todo momento. Pero, a veces, los malos hábitos pueden impedir que un hombre logre ese nivel de sofisticación y estilo que desea. En este video, exploraremos 5 cosas que los hombres con estilo y sofisticación deben dejar de hacer todos los días para mejorar su imagen y presencia en general. Desde el uso excesivo de perfume, hasta no estar al tanto de las tendencias de moda, estos malos hábitos pueden ser perjudiciales para cualquier hombre que busque ser un verdadero caballero moderno. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Usar demasiado perfume ¿Alguna vez te has sentido abrumado por el olor de alguien? Seguramente no es la mejor sensación. Un hombre con estilo y sofisticación sabe que el perfume es una herramienta poderosa para agregar a su imagen y presencia, pero debe usarlo con moderación. Demasiado perfume puede ser abrumador y distraer a las personas que te rodean. En lugar de eso, debes aplicar solo la cantidad justa para que tu fragancia sea sutil y discreta, dejando una impresión duradera en lugar de un rastro pesado. Recuerda, menos es más. 2. Usar ropa arrugada ¿Quieres saber un secreto para una apariencia elegante e impecable? La plancha es tu mejor amiga. No hay nada peor que un hombre con una apariencia descuidada. Y la ropa arrugada da la impresión de falta de atención al detalle. Un hombre con estilo siempre se preocupa por su presencia y toma el tiempo necesario para lucir impecable. La plancha es una herramienta esencial en tu arsenal de moda, asegurando que tu ropa esté siempre en buen estado y lista para ser presentada con orgullo. Así que, toma la iniciativa y dale a tu guardarropa el tratamiento que se merece. 3. No prestar atención al cuidado personal ¿Quieres lucir como un hombre con estilo y sofisticación? Entonces, debes prestar atención al cuidado personal. Una buena higiene personal no solo es importante para la salud, sino que también es una forma de mostrar respeto por ti mismo y por los demás. Asegúrate de tener una rutina sólida que incluya el cuidado de la piel, el cabello y las uñas, así como también la práctica de una buena postura y una sonrisa amistosa. La confianza en uno mismo comienza con la autoestima y la autoestima comienza con el cuidado personal. Haz que el cuidado personal sea una prioridad y conviértete en el hombre que todos admiran. 4. Usar joyas excesivas ¿Eres de los que piensa que más es más cuando se trata de joyas? Bueno, es hora de reconsiderar esa idea. Las joyas pueden ser una forma elegante de agregar un toque personal a tu apariencia. Pero es importante no exagerar. Demasiadas joyas pueden parecer ostentosas y distraer la atención de la persona. En lugar de eso, selecciona una o dos piezas elegantes que complementen tu atuendo y personalidad. Una pulsera sencilla o un reloj sofisticado pueden ser la pieza perfecta para agregar un toque de elegancia a tu estilo. Recuerda, las joyas son un complemento, no una competencia. Manténlo elegante y sofisticado con solo una o dos piezas bien elegidas. 5. No ser consciente de las tendencias actuales de la moda Un hombre con estilo sabe que la moda es una forma de comunicar su personalidad y no tiene miedo de experimentar con las últimas tendencias. Mantenerse al tanto de lo que está en boga en el mundo de la moda es fundamental para lograr una apariencia sofisticada y actualizada. Pero ten en cuenta que no todo lo que está de moda es adecuado para ti. Asegúrate de seleccionar aquellas tendencias que se adapten a tu estilo y que te hagan sentir cómodo y seguro de ti mismo. Recuerda que la moda es una forma de expresión personal, así que asegúrate de hacer la tuya. 6. Ser cuidadoso con el ajuste de la ropa El hombre con estilo sabe que la ropa bien ajustada es clave para una apariencia elegante y sofisticada. Sin embargo, es común ver a muchos hombres usando ropa que es demasiado grande o demasiado pequeña para su tamaño. Asegúrate de que tus prendas estén ajustadas correctamente a tu cuerpo, prestando atención a la longitud de las mangas, el ancho de los hombros y la longitud de los pantalones. También es importante prestar atención a los accesorios, como los cinturones, que deben ser de la talla correcta para evitar parecer desaliñado o descuidado. Un hombre con estilo siempre presta atención a los detalles para lograr un look elegante y pulido. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.